Hay una cosa que siempre nos pida Es como un clavito de felicidad Siempre que lo tocamos Para sacarnos de que la mamá Está metido tan hondo en el alma Que siempre la vida se puede arrancar Y cuando ya nos parece Ya no se temo vuelve a pintar Si aquel pinche ya lo va a tocar No tenga cuidado Porque ese con pinche lo va a sacar Que linda es el pinche y su picadura Cuánta sol servidura viste el corazón Y él no lo ha sentido una vez en la vida Esa dulce herida que se llama amor Cuántos hay en el mundo que dicen Que el dulce pinchazo no lo tocará Pero no hay uno solo que el dulce pinchazo pueda escapar Y es que es el pinche un lindo fierrito Que siempre es de mente que no me teman Y cuando ya no hay uno solo que el dulce pinchazo pueda escapar Y cuando ya aparece el dulce pinchazo vuelve a pintar Y es que el pinche ya lo ha tocado Tenga cuidado que el dulce pinchazo pueda escapar Y cuando ya no hay uno solo que cuando nos miran Parece que el dulce pinchazo Parece que pinta hacia el corazón ¿Quién no lo ha sentido una vez en la vida Esa dulce herida que se llama amor?